¿Qué significa para ti ver a tu hija en esta presentación donde tiene que estar sometida a una disciplina y que se vean frutos de ello? Para mí es súper importante venirla a ver y apoyarla en todo lo que le gusta a ella. Con harta disciplina, con harto esfuerzo también, porque hay algunas veces que no podía, pero en este caso con harto sacrificio vinimos a verla. Yo estoy orgullosa de la presentación que hicieron, me gustó todo lo que en tan poquito ratito, ¿cierto? Dedicaron todo el tiempo posible y eso me gustó mucho. ¿Con qué te quedas de este taller? ¿Cuál fue la mejor enseñanza que tú consideras? Que conviví con muchas amigas, que también trabajé en equipo, también era como mi primera presentación de patinaje que tenía. ¿Cómo te sentiste en la presentación? Súper emocionada, estaba muy nerviosa y como que con mis compañeras decimos, ¡ay, estoy nerviosa! No sé, no quiero salir. Pero después cuando yo estaba bailando ya me despejé, me dije, ¡ah, estoy bailando! Yo voy a esforzar por esto y por esto me voy. ¿Qué es lo que más va a recordar o como el aprendizaje más profundo que tú sientes que obtuviste? Bailar, así como bailar por harto continente del país. Y de norte, sur, centro. Y entonces igual como que me apasiona eso seguir encontrando diferentes lugares para poder bailar. ¿Qué es lo que más te gustó del taller? Que era entretenido y que era divertido tocar. ¿Qué fue lo que más te costó de aprender esta presentación? Larín. ¿Qué vas a extrañar del taller? Estar con mi compañero y sobre todo con el instructor. ¿Qué siente ahora que terminó la presentación de su taller? Bueno, ahora que terminó la presentación del taller, como lo salió bastante bien, alegría. Sobre todo por los niños porque ellos son los que, el centro de la actividad. ¿Cómo fue la preparación de esta presentación? Bueno, fue bastante extensa. Los años anteriores habíamos hecho una presentación a mitad del semestre y luego a fin de año. Pero este año solo fue a final, así que ya teníamos algo preparado. Así que, bueno, fue extensa, dura. Bueno, salió bastante bien, creo yo. Y esperar hasta el próximo año, ¿no? ¿Qué sientes en estos momentos que termina el taller? Bueno, me siento un poco más descansado, la verdad. Pero igual todavía continúa el taller. El taller termina el último día de clase. Esto es solo la finalización de los talleres, la presentación. Igual es un poquito agotador, pero ya hay que ir a descansar ahora. Qué bueno. Y eso. ¿Qué le pareció la presentación de los talleres de este año? Mire, la verdad que este año salimos bastante exitosos, muy contentos, porque se dio una gran cantidad de niños participando en los diferentes talleres, con mucho entusiasmo, también los apoderados que han hecho un aporte importante en mandar siempre a su hijo a los talleres y hacer un cumplimiento en esos aspectos. Así que, muy contentos en realidad. Muy satisfechos con la presentación de los grupos. ¿Qué significa para el colegio incorporar talleres dentro de su oferta educacional? Bueno, los talleres juegan un rol fundamental para el desarrollo integral de nuestros niños, porque indudablemente que la parte cognitiva, que es lo que nosotros siempre se expresa a través de los CIMSE, a través de todas las evaluaciones. Esto del desarrollo espiritual, armónico y artístico de nuestros niños es, para nosotros, fundamental. Creemos que un ser humano sin estas actividades extracurriculares, de integración, es difícil que el ser humano pueda tener un amplio espectro y mirada en el mundo, sino con un ser integral. Esa es nuestra mirada. Perfecto. ¿Y de qué nace realizar esta presentación que incluye una premiación de los alumnos que participan en el taller? Bueno, una, por un lado, felicitar a cada niño, ¿cierto?, porque por su esfuerzo que han tenido todo el año, también presentarle a los padres y apoderados lo que han trabajado sus hijos durante el año. Entonces, hace todo un contexto de armonía y de disfrute de esta actividad, y que eso es lo fundamental, y mostrar a la comunidad lo que los niños también han hecho durante el año y han desarrollado para esta presentación. ¡Gracias!